Toda mi familia, mi gente, mi entorno y toda la gente que está alrededor mío sabe que yo vete a la que no debe ser nombrada en mi canal y que de hecho yo era muy fan, me encantaban las películas, me había leído los libros porque evidentemente crecí con ellos. Todo el mundo sabe que yo era muy fan y también saben que desde que esta mujer horrorosa es una TERF, pues yo dije, chao, ahí te quedas, guapa, morena, no quiero saber nada de ti ni de tu libro y de mí no vas a volver a obtener ni un céntimo. Y muchísima gente me ha dicho, ay no, pero es que es la obra, no es la autora. Pero ya saben lo que yo opino, ya saben que yo soy de las que opina que no hay que separar la obra del autor y de hecho tengo un video enorme hablando acerca de la transfobia y la que no debe ser nombrada, separar las obras de los autores y porque ella ya no forma parte de mis estanterías. Así que hoy les voy a hablar de esas sagas que sí molan y con las que puedes reemplazar la que no debe ser nombrada. Vámonos a la intro. Total que desde que yo vete a la que no debe ser nombrada en mi vida, mucha gente, pero muchísima gente, no solamente seguidores, sino amigos míos de toda la life y gente que sabía que a mí me gustaba muchísimo, muchísima gente me ha dicho, pero es que claro, no hay otra obra en este universo tan buena como esa obra. Y ahora, ¿qué vamos a leer? ¿Quién podrá defendernos? Y yo es como en plan de, wey, espérate, deja que el Chapulín Colorado te ayude en esto y a volta del Chapulín Colorado aquí está Mami Forbit para recomendarte algunas sagas top, maravillosas, fantásticas, súper completas, todas ellas juveniles porque les recuerdo que el libro que no debe ser nombrado es una saga juvenil, muy muy juvenil, porque empezamos con un niño muy pequeño y terminamos con un niño adulto, entonces es una saga de continuidad, ¿vale? Y todas estas sagas que les voy a recomendar son sagas así, juveniles, de continuidad, que nos enseñan cositas y que son muy chulas. Vamos a ver, voy a empezar con las que evidentemente ya están terminadas porque de eso se trata y una de ellas es la saga Mistborn, que, bueno, es una trilogía, a ver, Mistborn es complicada y creo que salvo por Bean, es todo lo demás, es maravilloso, lo único que la riega es Bean porque, bueno, a mí me cae muy mal, pero son detalles, detalles míos. El punto es que Mistborn son tres trilogías, hay dos publicadas ya, hasta la primera trilogía que es Mistborn, empieza con el imperio final, de hecho tenemos vídeos en el canal de los tres libros si mal no recuerdo y luego está la segunda parte que también ya está terminada y creo que el señor Sanderson va a escribir dos partes más, dos trilogías más dentro del universo Mistborn. Son independientes, es decir, puedes leerte tres, empezar y cerrar y no leerte las demás si no quieres o leértelas todas en conjunto, pero son independientes. Entonces abre y cierra una saga, luego 100 o 200 o 300 años después empieza una historia nueva, una vida nueva y personajes completamente nuevos, etcétera, etcétera. Entonces te las puedes leer de manera independiente. Yo voy a recomendar las primeras tres porque, bueno, son fantásticas, son fabulosas, son fantásticas. El señor Sanderson lo hace muy, muy, muy bien y creo que es una de esas sagas que perfectamente, perfectamente vale la pena. Tenemos unos personajes que van creciendo, que van creciendo a lo largo de la trama y que van cambiando no solamente de personalidad sino también de edad y vas creciendo con ellos y vas viendo y encontrándote con cosas. También es un reinvento de la fantasía fantástico. El world building que hace Brandon Sanderson no lo tiene ningún otro autor, ningún otro autor. Digan lo que digan, se los digo de verdad. Este hombre es que tiene un cosmere impresionante, un world building impresionante. Sus personajes están muy bien trazados, sus historias son muy redondas. Al final cierran todos los círculos. No sé, a mí creo que en conjunto, si me pongo a ver la saga en conjunto, la saga es espectacular, que luego a manera individual yo piense que el libro segundo, que es el libro Valle, es el libro que personalmente menos me gustó y que hay cosas que fueron lo que salvaron ese libro, a muchísima gente sí que le ha gustado el segundo libro, ¿no? Entonces creo que esto es una cuestión ya a un poco de gustos. Pero en términos generales, en generalizaciones, yo creo que la saga de Mistborn es una de las sagas más completas y una de las mejores sagas que hay de fantasía actualmente. Lo digo de verdad. Obviamente también voy a meter aquí la tetralogía del cementerio de los libros olvidados. Esta tetralogía no es juvenil, se supone que no lo es. De hecho, es el salto que hace Carlos Ruiz Zafón de la literatura juvenil a la literatura adulta, ¿vale? Y sin embargo, yo siento que es un libro muy juvenil. Es una saga muy, muy juvenil que cualquiera, a jóvenes y adultos, la pueden disfrutar. Insisto, esto sí que sería como mayores de edad, no porque haya nada de R18 ni muchísimo menos, sino porque está catalogada como en literatura para adultos. Pero no creo simplemente, de verdad, lo digo de corazón, creo que da igual la edad que tengas, puedes leerlo perfectamente y disfrutarlo y gozarlo porque Zafón lo hace muy bien en esta tetralogía. Creo que tenemos reseña de todos los libros, ¿o no? Y si no, vergüenza sobre mi vaca. La siguiente saga que les voy a recomendar es la saga de Skull to Gary Pleasant. Skull to Gary Pleasant tiene actualmente como 10 u 11 libros y la verdad es espectacular. Empieza muy juvenil porque una vez más, es una literatura muy juvenil, empieza con un protagonista muy, muy joven que el libro al libro va creciendo, va cambiando, va pasando los años y vas creciendo con él. Entonces, cuando empiezas con una protagonista muy joven, muy pequeña y terminarás con un protagonista adulto, joven adulto, para que me entiendan, mayor de edad, pues. Y la historia es espectacular. El mundo que crea Derek Landy es muy increíble. Skull to Gary es muy flipante. Él me cae muy bien, es un personaje que cae muy bien, es un cínico y me gusta su humor, me gusta su manera de decir las cosas, de contar las cosas. Creo que además la historia es muy interesante y es un poco bastante oscura, al igual que la que no debe ser nombrada, cuentan con una oscuridad latente y un mar al que hay que vencer. Lo que sucede es que los personajes aquí se enfrentan a cosas bastante terroríficas que son básicamente uno mismo, ¿no? Porque no hay nada más terrorífico que enfrentarnos a uno mismo. Es una excelente opción, es muy largo, muy largo y Derek Landy no se cansa de escribir, pero cumple, él sigue escribiendo y sigue escribiendo. Creo que actualmente en castellano hay 10, pero publicados en inglés hay 11, así que esperemos que traigan el onceavo o último y que todos lo disfruten porque es brutal. Justo el día que estoy grabando este video me ha llegado a casa el último libro que compone la saga del tensorado y bueno, la saga del tensorado viene de mano de Duerme Vela Ediciones y es una saga muy cortita. La realidad es que son cuatro libros que se podrían juntar en un solo tomo y hacer un solo libro porque es muy, muy chiquitita, pero es espectacular. Si soy sincera, yo no esperaba que me gustara tanto, sabía que me iba a gustar, era como ya, ya sé que me va a gustar, pero no esperaba que me gustara tanto y me ha gustado mucho más de lo que esperaba, me ha sorprendido, me ha sorprendido para bien y la he disfrutado enormemente. Así que básicamente creo que es una excelente, excelente opción y es el tipo de fantasía que yo creo que nuestros niños de ahora, nuestras nuevas generaciones necesitan. Ese tipo de historias, ese tipo de fantasías, una historia muy simple, la verdad es que simple, fácil, ágil. A mí me gustó, me gustó muchísimo, no siento que sea la profundidad más grande de todos y sin embargo creo que te dejo un mensaje profundo también y me ha gustado mucho, o sea, siento que la he disfrutado muchísimo, siento que he estado con ella intrigada, que me ha sorprendido cuando me tenía que sorprender, que me ha apasionado cuando me ha tenido que apasionar, a pesar de que se me ha hecho muy, muy cortita. No es una de esas sagas que te vas a tardar mucho en leerlo, son cuatro libros minúsculos que te lo lees pues a lo mejor en una sentada, o sea que todo bien ahí. Voy a recomendar una vez más otra trilogía, esta es la trilogía del Mar Quebrado de Joe Abercrombie que también es perfecta para cualquier joven adolescente. Estos son tres libros de aventuras, libros de aventuras buenas, buenas aventuras, libros de aventuras bastante geniales, además hay que decirlo todo, de aventuras bastante, bastante geniales, de un personaje que es increíble y una de las cosas más fantásticas que tiene ese personaje es su mente, su cerebro. Es prodigioso y es fantástico y muy divertido, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Es un libro muy juvenil, la verdad que sí, pero tiene todo, tiene un poco, ya es un poco joven adulto, esto ya no es para niños de 13 años, de hecho hay guerra, hay estrategia, hay aventuras, hay misterio y ahí, bueno, hay que jugarla, hay que jugarse la cabeza ahí y es muy interesante, es... Yo creo que es como la versión súper juvenil, light, descafeinada y así como pasada por 300 millones de filtros de Juego de Tronos en versión resumida e infantilizada. Lo he dicho bien, sí, yo creo que sería algo así, pero menos guay, obviamente. Obviamente voy a hablar de historias de Terramar porque tengo que hablar de historias de Terramar, que yo no he acabado todavía, así que me cuesta mucho hablar de ella, pero me estoy arriesgando aquí, ¿eh? No voy a decirles que ya le he acabado porque ya saben que a mí no me gusta mentirles. De hecho, solo me he leído el primero de historias de Terramar, pero me ha gustado mucho y además es Úrsula Kalewin, así que le tengo fe, así que para mí este específicamente es un salto al vacío. Bueno, de todos modos, empezaré a subir los videos de historias de Terramar como hemos acabado algunas sagas. Podemos empezar, que ya la empecé, obviamente, porque ya me leí el primero, pero podemos empezar en el canal esta saga de Terramar y empezar a subir los videos como hemos estado haciendo con todas las demás sagas que por fin hemos terminado, aunque nos haya costado muchos años terminarlas. Así que sí que me emociona, vamos a hacerlo juntos y vamos a ver si después yo no me arrepiento en el video de este, de mis palabras, no cojo un tenedor y me como mis palabras en un video próximo. Espero que no, francamente, de hecho estoy casi segura que no, pero bueno, siempre puedo hacer uno de esos videos de me siguen gustando y tal, pero bueno, por lo pronto eso. Y de hecho, la última recomendación que les voy a hacer, esa no está terminada y se las voy a recomendar con la boca chiquita. Es una de mis libros favoritos de fantasía, son... Por lo pronto yo digo que es una biología, aunque se supone que es una trilogía, pero bueno, todos sabemos que Patrick Diosratfus nunca jamás va a acabar esa saga. Así que me cuesta mucho recomendarla porque no me gusta recomendar las cosas que no están acabadas o que están incompletas y que además no tienen pinta de acabarse jamás, porque bueno, si estuvieron incompletas, pero dices, es que es un Sanderson, es un Stephen King, gente que produce y produce y produce y cumple y va sacando libros y sacando libros y escriben, bueno, tienen una facilidad de escribir impresionante, pues entonces no tendría ningún problema. Pero la Crónica de Asesino de Reyes, que es la que le quiero recomendar, me cuesta mucho recomendarla porque actualmente solamente hay dos libros, un spin-off, dos libros que son El Nombre del Viento y El Temor de un Hombre Sabio. A mí me han encantado los dos, los dos tienen reseña en el canal y me han encantado. Lamentablemente nunca sabemos qué va a pasar con Las Puertas de Piedra. De hecho, yo tengo mucho miedo de que cuando salgan Las Puertas de Piedra, a mí ya no me interese el libro o que ya lo lea y ya me dé cuenta que es muy juvenil y que ya no me guste o me da miedo porque no me estoy haciendo más joven, señor Rodfus, gracias. Pero el señor no le importa, no le importa. Creo que todos tenemos, que sí, Complejo de Peter Pan, pero lamentablemente por mucho que tengamos Complejo de Peter Pan, los años siguen pasando. Terrible, oigan. Y ya está. Estas son todas las sagas que yo les recomiendo para cambiarlas por la que no debe ser nombrada. Se lo digo de todo corazón, son sagas muy interesantes, hay cosas muy interesantes allá afuera, cosas que se están haciendo, que se han hecho anteriormente, pero que se están haciendo también actualmente, que le dan 30 mil patadas o que al menos no tienen un autor terf y asqueroso, como la tiene esa triste saga que fue una de mis favoritas y a la que yo recuerdo con mucho cariño, pero lamentablemente, como he dicho antes, hay cosas que no tolero y yo en mi casa no quiero terfs y como mi estantería es mi casa, en esta casa está vetada. Así que aquí te doy algunas opciones. Para todos aquellos que me preguntan, ¿y qué voy a leer ahora que estoy tan enfadada con la que no debe ser nombrada? Pues aquí tienes unas opciones geniales, que seguro más de una te va bien y todos los Forbits además van a dejar sus recomendaciones de sagas fantásticas juveniles que les ha gustado mucho y que además nos ayudan a suplir el vacío que ha dejado en nuestros corazones la que no debe ser nombrada. Y ya está. Tenía muchas ganas de hacer este video, la verdad. Muchas gracias por haberme acompañado una semana más. Gracias por haberse quedado aquí hasta el final. Espero que ya le haya dado click a me gusta y sobre todo asegúrense de que siguen suscritos en el canal porque YouTube últimamente está como desuscribiendo gente. Y denle click a la campanita a ver si así de casualidad les dice qué día subo videos. Pero por si no, yo te lo recuerdo. Mami Forbit subí videos dos veces a la semana, todos los jueves videos súper random y los domingos hablando de libros porque en este canal, los domingos, se habla de libros. ¡Chao!